Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Brillaste como aurora del gran día, cantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera.